La escritora chilena Nona Fernández recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Dimensión Desconocida, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estoy muy feliz, estoy muy honrada, no solo porque este premio es un tremendo premio, sino que también porque este es un premio que lo entrega la FIL de Guadalajara, con la cual yo me siento emparentada, ya lo contaba Marisol, al haber sido uno de los 25 secretos mejor guardados. Y siento que tengo una especie de cordón umbilical instalado acá, me siento muy en familia, me siento muy en casa. Entonces este premio viene como a coronar esa sensación. Muchísimas gracias. En el Salón Juan Rulfo, la directora de la Feria Marisol Schultz, se congratuló por el hecho de que el jurado haya elegido a Nona Fernández como ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz este año. Ya que es una escritora muy cercana a la FIL desde hace tiempo. Nona ha tejido un relato que mezcle periodismo con la literatura y con la reflexión personal sobre ese periodo de la historia. Un periodo sobre el que siempre será necesario seguir arrojando nuevas luces. Tengo la misma edad que Sor Juana tenía en el momento de morir y aquí frente a ustedes tomo su relevo y me comprometo a vivir largos y felices años por todo lo que ella no vivió, a escribir con menos talento, sin duda, por todo lo que ella dejó de escribir, a leer todos los libros que ella no pudo leer, a disfrutar del terror, a disfrutar de la paradoja, a sacarme el velo de la cabeza, a botar el cilicio, a intentar dinamitarlo todo con una ráfaga de poemas, a ser tan revolucionaria como ella pudo y más. En mi calidad de medio, con el espíritu inmaculado que hoy reencarno para ustedes, en nombre de Sor Juana y en el mío, agradezco al jurado, a Cristina Rivera Garza, a Daniel Centeno Maldonado, a Eduardo Antonio Parra, a la feria, a la querida Feria del Libro de Guadalajara y a todos los presentes por este momento luminoso que ahora mismo lanzo al futuro con la forma de una estrella. Muchas gracias. El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, instituido en 1993, el cual premia a la autora de una novela publicada originalmente en español, Notimex. Gracias.